Continuamos informando en este segundo bloque y ahora es momento de conocer los hechos más destacados en el ámbito policial en todo el departamento. Hecho más relevante de este fin de semana, zona operacional 1, seccional primera, hurto. Desde el interior de instalaciones del gimnasio municipal en horas de la noche del domingo, hurtaron dos mochilas, prendas de vestir y dinero en efectivo. Las actuaciones fueron derivadas al departamento de delitos contra la propiedad y las personas. Seccional segunda, hurto de motocicleta. El viernes próximo pasado fue denunciado el hurto de una motocicleta marca Jumbo, modelo Max 110 centímetros cúbicos, matrícula GAR 728 de color negra, sustraída desde frente a una vivienda de calle 1 de Cerro Ejido, donde fue dejada estacionada sin traba de seguridad en horas de la noche del día jueves 9 de los corrientes. Seccional segunda, herido de arma blanca. El viernes 10, próximo pasado, en horas de la tarde, un hombre fue asistido en el hospital local presentando herida de arma blanca con neumotórax ingresando urgente a bloc quirúrgico. De acuerdo a lo expresado por él mismo, fue agredido por su pareja en el interior de su domicilio. Enterada la señora fiscal de turno, dispuso que fuera examinado por médico forense y continúen las actuaciones. Zona operacional 2, seccional séptima, Bella Unión. Siniestro de tránsito con persona lesionada. Se registró a la hora 19 del viernes en el cruce de calles Cerro Largo y Fructuoso Rivera entre dos motocicletas que circulaban en igual sentido, cayéndose la conductora de uno de los birrodados al pavimento, resultando lesionada. Siendo derivada en osocomio local, posteriormente a la ciudad de Salto para realización de tomografía, se le realizó espirometría arrojando resultado cero. El otro conductor se fue del lugar. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. Enterada la señora fiscal de turno, dispuso entrega del birrodado a una persona habilitada vinculada a la víctima, informarla sobre la evaluación de la misma y continuar actuaciones para ubicar al otro involucrado en el siniestro. Seccional séptima, hurto en finca. Hurtaron un teléfono celular marca Samsung A03 Core de color gris oscuro y 700 pesos uruguayos desde una finca ubicada en calle Joaquín Suárez ayer en horas de la tarde, mientras el morador de la casa dormía. No fueron constatados daños. Seccional séptima, hurtos de motocicletas. El sábado en horas del mediodía, hurtaron una motocicleta marca Jumbo, modelo Max, 50 centímetros cúbicos, matrícula GBK 973 de color azul, desde el estacionamiento existente en calle 33 y Atilio Fernández, donde se encontraba estacionada con traba de seguridad. En otro hecho, hurtaron una motocicleta marca Vital TR, matrícula GBI 187 de color negra, sin plásticos, con asiento negro con letras amarillas, desde frente a un taller mecánico ubicado en calle Aparicio Sarabia, el viernes próximo pasado en horas de la noche. Seccional séptima, hurto en finca. Desde una finca ubicada en Colonia España, hurtaron comestibles, una garrafa para gas de 13 kilos, una radio para automóvil marca Pioneer, una radio a batería, una jarra eléctrica, 10 kilogramos de carne y 5.000 pesos uruguayos. El ilícito fue perpetrado el viernes en ausencia de los moradores mediante daños en una ventana. Las actuaciones fueron derivadas a la unidad de investigaciones. Paralelamente a eso, hurtaron una persiana de madera desde la ventana de un comercio ubicado en zona Las Piedras, en horas de la noche del sábado. Zona Operacional 3, seccional Tercera, pintado grande. Desde una iglesia ubicada en calle Ángel Chaya, hurtaron una garrafa de gas mediante daños en una reja y ventana de la institución. El hecho fue denunciado el viernes próximo pasado. Zona Operacional 4, Brigada Policial de Tránsito, siniestro de tránsito con una femenina lesionada. Registrado en la mañana del viernes 10 de los Corrientes, en calle General Garzón, casi esquina Rincón, en la en el cual una mujer que circulaba en motocicleta colisionó con la puerta de un automóvil que estacionó en el lugar y uno de los ocupantes abrió la puerta para descender. Fue derivada en osocomio local donde se le diagnosticó fractura de clavícula derecha dada de alta. Se realizó espirometría a ambos conductores, arrojando resultado cero. Fueron enterados el señor fiscal de turno y la señora jueza de faltas. Continuamos con información. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales se reunió esta mañana para comenzar con la activación de los protocolos de evacuaciones y alojamiento de las primeras familias. Sí, nosotros ahora nos encontramos en lo que es la alerta amarilla. Se estima que el río Cuarín va a continuar creciendo. El pico se estaría dando entre martes y miércoles, que rondaría más o menos los diámetros 20. Eso implica ya que tendríamos evacuados y autoevacuados. Nosotros ahora vamos a estar enviando un comunicado a la población, a los medios de prensa, donde se le va a poner al tanto de la situación, qué es lo que se estima, a qué cota se estima que el río alcance. Y lo que va a ser diferente en esta inundación es que vamos a establecer un horario de 7 a 19 horas para las evacuaciones. Durante la noche no vamos a estar realizando evacuaciones. O sea que aquel morador que sabe que a los 10 metros 20 del río ya le llega, van a tener que hacer la evacuación a pie seco, sí o sí, salir antes. Nosotros vamos a estar, ya estamos armando un centro de refugiados en lo que es el predio detrás de Tata. Ahí el ejército está armando carpas, se van a instalar baños químicos. Y vamos a tener un lugar provisorio, alternativo para madres con bebés. Únicamente madres con bebés serán evacuados a otra instalación. Este que, como sabemos, no es lo ideal que estén en carpas. Entonces la idea sigue a una madre con un bebé, llevarlo a un lugar más acogedor. ¿Hoy ya había familias evacuadas? Posiblemente ya tengamos familias evacuadas, sí. Pues tenemos presente que en lo que es en las zonas de Lloguerra, en Progreso, ya tenemos algunas afectaciones de familia. Está complicado el tema de que instituciones cedan sus locales para recibir gente. ¿Esto no es tan común? Sí, a mí la verdad me asombra. Obviamente que no vamos a dar nombres. Pero ahora lo único que estaríamos pidiendo sería el lugar para lo que es el mobiliario. Esa gente no iría personal, no irían familias para esas instalaciones. Entonces eso me llamó la atención, que no haya cooperación en ese sentido. También ya se trata de justamente informar a la población de que salgan, que nos dejen para última hora, teniendo en cuenta la ayuda que brinda SECOE, en cuanto a camión, en cuanto a personal. Sí, esa es una medida que estamos instalando ahora, de que va a ser únicamente con luz de día. Entonces en ese sentido exhortamos a la población a que aquel morador que sepa que a los 10 metros va a estar con el agua allá en su casa, de que haga las coordinaciones. Primero, la primera comunicación es el 911. Automáticamente el 911 nos deriva al SECOE, que va a haber gente acá durante todo el día y toda la noche. Y ahí nosotros hacemos la comunicación pertinente. Los evacuados van a ser únicamente por inundación, no por alguna voladura de techo, o por un tema de zanja que sube y baja automáticamente. Sí, únicamente por creciente del río Cuarán. ¿Cuáles son los pronósticos para las próximas horas, el próximo día? Bueno, no tenemos eventos importantes de lluvia para estos días. Sí, para el día de hoy tenemos algún chaparrón, pero nada importante. Los acumulados más importantes se dieron hasta el día de ayer, hasta la noche de ayer, que rondaron los 75 milímetros en toda la cuenca, territorio uruguayo y territorio brasileño. ¿Todavía falta lo que sería lo que llovió para arriba, que va a desembocar todo aquí? Sí, eso es lo que va a estar bajando hasta martes, miércoles más o menos, que esas son las previsiones que tenemos. El coordinador departamental del SECOE, Jorge Monteiro, también hizo referencia a la situación que vive Bella Unión, referente a la crecida de los ríos. Bueno, el río Uruguay hoy estaba a 7.65, hoy a las 8 de la mañana. Allá tenemos 17 evacuados y 164 autoevacuados. El río ahora había empezado con un leve ascenso nuevamente, pero la idea es que no supere los 9 metros, que fue la última creciente. ¿Esto se va a mantener? ¿Así en la zona de Bella Unión por ahora se va a mantener la alerta y las personas evacuadas? Sí, esto por ahora se mantiene. Aparte allá es todo muy lento, el río Uruguay desciende muy lentamente, entonces por ahora son los pronósticos que tenemos. En la reunión también se trata de establecer todo lo que es los protocolos, en este caso para las personas evacuadas, en tanto alimentación, a todos los servicios, ¿no, Jorge? Sí, sí. Esto lo tenemos ya bastante aceitado. Lamentablemente Artiga es lo que más sufre del tema de las inundaciones. Por lo que veo, esta no va a ser tan importante, o sea, no vamos a tener muchos evacuados, pero siempre hay que estar pronto, siempre hay que estar pronto, y es importante mantener a la población informada, eso es sumamente importante. ¿Más o menos se estima la cantidad de familias o cantidad de personas que pueden estar siendo evacuadas o autoevacuadas aquí en Artiga? Nosotros inicialmente, por debajo de lo que es la cota de seguridad, andamos en torno por debajo de las 10 familias, entre evacuados y autoevacuados. Es muy importante cuando se... No terminé la idea de hoy, de que cuando hacen la comunicación al 911, una vez que el 911 nos deriva a nosotros la información, es que sean únicamente por inundación. Un tema importante ahí, aparte de lo que es el tema de la inundación, es que se registren, vengan, se apersonen al SECOED y digan, bueno, yo fui evacuado, yo fui autoevacuado, y nosotros los llevamos en un registro, ¿por qué? Por los beneficios de UTE, por los beneficios del MIDE, si no se anotan acá, no corre el beneficio ese. Y para eso hay un plazo, son pocos días, no es un mes, dos meses después. ¿Hay constante contacto con la de Inagua en este caso también? Tenemos un contacto permanente con Inagua, con José Vallés, que es lo que nos están proveyendo información en forma muy constante. Tenemos contacto permanente con Inumet, con Santa Llana, tenemos contacto con el Sistema Nacional de Emergencia, y bueno, ni que hablar con el señor Intendente, que es el que preside el comité. Momento de una nueva pausa en la información, pero antes, los títulos. Se estima que el Cuarén llegue a la cota de seguridad 10,20 metros en las próximas horas. La Oficina de Desarrollo de la Intendencia participa activamente del protocolo de evacuación. Vecinos del Plan Juntos de Barrio Zorrilla reiteran los reclamos por inundaciones en la zona. Pausa y ya venimos con más.